La vida si es de culera, te traiciona el que menos espera Criado entre las aceras donde abundan las calaveras Si quieres te lo explico con manzana y pera Si tuvieras lo que tengo loco a nadie le pidieras Paros pa' darme la madre con tu crew Llámela se de todos modos y que nos pare no nace aún En high dunker, en fuck with you Seguiré siendo el mismo alocado del guerra y no me va para ni un ataúd Ves, así es como es, la vida de un pinche loco derbez Con escucharme te truena la nuez, no subes ni colgando del arnés Ves, así es como es, la vida de un pinche loco derbez Con escucharme te truena la nuez, no subes ni colgando del arnés Placa, cuídame del enemigo y de la placa Y también cuida todo miguero Acá, todas las calles están bien demoniacas Cuida tu vida que no es un juego Placa, cuídame del enemigo y de la placa Y también cuida todo miguero Acá, todas las calles están bien demoniacas Cuida tu vida que no aceptamos los consejos Menos si vienen de un par de pendejos No me quejo y hace mejor Nada más lo miro y lo dejo Me dijo un compa, no confía en mi en tu reflejo Que si la sigues cagando no vas a llegar a viejo Y no, van a vivir como vivo yo Si la calle es la que me enseñó A no confiar en nadie bro En nadie bro En nadie bro Placa, cuídame del enemigo y de la placa Y también cuida todo miguero Acá, todas las calles están bien demoniacas Cuida tu vida que no es un juego Placa, cuídame del enemigo y de la placa Y también cuida todo miguero Acá, todas las calles están bien demoniacas Cuida tu vida que no es un juego ¡Gol!